Vamos a quedar en Santa Fe, justamente porque parte de la provincia de Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, están incluidas en la zona de alarma o alerta epidemiológica. Es la zona justamente que debe suspender las clases presenciales por la cantidad de casos que se registran. Un equipo de la televisión pública recorrió allí el Hospital Modular Militar. Compartimos el informe. Se está construyendo una pasarela donde van a colocar un túnel. Para unir el Hospital Provincial de Santa Fe Doctor Cuyen con el Hospital Militar de Campaña que se ha levantado en frente en el Liceo Militar Manuel Belgrano. Frente al aumento de casos positivos de coronavirus, se vio necesario reforzar el número de camas en el Cuyen y para poder hacerlo se instaló este hospital militar que lo ha colocado el Ejército Argentino. A ver, el Hospital de Campaña fue pensado para que funcione, en este caso, como una sala más dentro del Hospital Cuyen. Es por eso la importancia del lugar y la cercanía, porque por esta pasarela, por el túnel que van a colocar posteriormente, va a haber un flujo permanente. El Hospital de Campaña va a contar con 40 camas de terapia intensiva para pacientes no COVID. Eso es importante remarcarlo. La pasarela y el túnel pasan por la avenida Freire, de mucha circulación, es un bulevar muy amplio, pero que va a permanecer cortado en este tramo, en este lugar, hasta tanto esté el Hospital de Campaña levantado. Esto es un poco la alegría que a uno le da que en esta pandemia hayamos trabajado un gobierno nacional con el Ministerio de Defensa, el gobierno provincial, poniendo el pedido, la logística y todo lo que tiene el Hospital Cuyen. Por esto queríamos aprovechar la cercanía, para que si hay que hacer una tomografía, una resonancia, farmacia, residuos, patologías. Todos tenemos la logística del Hospital Armada y un municipio que también autorizó el corte de una avenida para poder conectar la manga. Distintos signos políticos, pero un mismo fin que es la población, el ciudadano, que reciba la atención y que no nos quedemos sin cama en el interior de acá en la ciudad de Santa Fe. Imagínense que en marzo del 2020 el Hospital Cuyen tenía 30 camas críticas totales y hoy con esta ampliación que vamos a hacer a partir del sábado vamos a llegar a las 55 camas críticas. Es decir, se ha hecho una expansión notable, con un esfuerzo muy importante de todos, Ministerio, Consejo de Administración y por sobre todo, y lo más destacable, el personal que realmente sigue redoblando esfuerzos, aumentando camas y trabajando de estajo.